Por primera vez, el Ministerio abría una convocatoria específica para Extremadura. ¿Por qué? Porque habíamos tenido contacto con el Ministerio, habíamos hecho esa solicitud y el Ministerio acordó atender esa solicitud de nuestra comunidad autónoma. Además, nos veníamos beneficiados por una razón, porque la convocatoria específica no eliminaba la convocatoria general, por lo tanto, no solapaba la convocatoria nueva con la genérica, donde nuestros proyectos podían también ser beneficiados con las mismas. Extremadura podía presentarse, por tanto, en 2012, tanto a la convocatoria específica como a la convocatoria general. El Ministerio ha sido sensible a esas reivindicaciones y hoy tenemos los resultados. Gracias a las convocatorias específicas y generales, tenemos las 41 actuaciones que he dicho. De la específica, 31 actuaciones de reindustrialización que van a contar con las ayudas del Ministerio por un valor de 14,6 millones de euros y, para la convocatoria general, 10 actuaciones que contarán con un importe de 13,5 millones de euros.